se tiene que lavar la mano porque viene para hablar acá así que trate de exponer mira que Pilato habló pero también se lavo las manos dijo si habló habló lo que no tenía que hablar y después se lavo las manos mira la estupidez que estamos diciendo pero cuando tuvieron que elegir al Cristo que no le había hecho daño a nadie y al Choro de Barrabá la gente le elegía a Barrabá bueno, nos vemos a diario hace más de dos mil años no ha cambiado nada no puedo arrancar una entrevista así de esa manera una charla informal bueno, a ver el presidente tuvo una entrevista con Bajul ¿cómo lo vio usted? ay, qué lío debe ser una pregunta no, pero yo le hice la pregunta a usted no, no, bueno, vamos a preguntar al aire el presidente dijo que el viejo era un Chorro, el padre era un Chorro qué mal que estuvo ahí ¿viste lo que dice? que en paz descanse pero una semana hace dos semanas dos semanas descanse entonces cuando yo escuché eso lo miré dos veces lo miré dos veces más en YouTube para poder tener usted quería ver alguna expresión de dolor yo hago una película una escena de sexo usted la quiere ver otra vez no, no, no una película cuando la ve la segunda vez ve detalles que no ah, claro sí, sí, por supuesto entonces me hice este planteo a ver, Florencia que está en Cuba tiene un problema porque cuando se le murió el padre el padre le dijo toma estos millones de dólares sí son de herencia y seguramente y aparte tenía cuántos años tenía joven no entendía nada cuando en el lío que se metía qué bueno que papá qué bueno que papá casi seguro casi seguro que cuando la llamen a declarar va a decir bueno, yo sí puse una firma acá si el contador de confianza de toda la vida de mi familia me dice firma acá es como si mi contadora me dijera mira, fírmame esto sí, sí y aparte que hay que tener en cuenta la edad que tenía la edad que tiene hasta el más infeliz se da cuenta que ella no está no hacía negocio sí, sí no sé qué hizo Máximo qué hizo Cristina qué hizo Néstor sí, sí uno huele lo entiendo lo entiendo pero no está pero recibió no sé si cuatro palos verdes cinco palos verdes de herencia claro sí, sí, sí muy bien ahora si el presidente dice que el viejo era chorro sí se le murió él va a recibir guita de un chorro mala vida sí pero la va a agarrar no, no, no no me pregunto no, no, no la va a aceptar la va a aceptar que se tranquila no, me pregunté esa estupidez esa estupidez me pregunté digo porque a ver más allá que hay una gran discusión que si Sogman lo manejaba él con los hermanos con el padre sí, sí, sí quién hacía los negocios muchachos primero si ustedes se quieren comer la curva de que los negocios entre empresarios y el Estado empezaron con el kirerismo tan en su derecho de comerse la curva los negocios empezaron cuando empezaron los empresarios y cuando empezó la política la primera ruta que se licitó dice bueno vos vas a hacer la ruta sí ¿qué me va a dar? claro no hay que ser tan a ver sí, sí, totalmente no tenés que tener tantos cuadernos para darte cuenta yo no he contado esto mire una vez un empresario de Neuquem de segunda línea segunda línea acá está el Estado que licita sí usted tiene 10 amigos uno de sus 10 amigos gana el que gana tampoco trabaja no, no por supuesto me contrata a mí sí, sí, sí que soy un empresario de segunda línea ¿está? para que haga el laburo yo de lo que cobro todos los meses al empresario le tengo que dar algo y el empresario ¿se entiende el caminito? sí, sí, sí pero me contaba que en un momento se presentó él en una licitación donde estaban los grandes durante un año durante un año no le dieron trabajo ¿de un año? un año le sacaron todos los trabajos el que lo tenía contratado dijo mira la vamos a parar se la dio a otro y al año lo llamaron y le dijeron viste que no te tenés que meter donde te tenés que meter donde te quisiste meter claro quiso ir a competir con los grandes claro, claro ya estaba todo arreglado con los carterizados que se dice sí, ya estaba todo arreglado los carterizados ¿qué era? X cantidad de empresarios 10, 15, 20, 25 bueno esta vez ganás vos esta vez ganás vos hola ¿cuánto vas a poner vos? y yo voy a poner 2.000 millones de dólares por esta hora y vos y ponés 1980 vos listo ya está quedamos es así sí, sí, sí dejémonos de romper los quinotos dejémonos de romper los quinotos con una historia que los periodistas que los políticos que los empresarios la saben de toda la vida sí, sí, totalmente nos vino a hacer pedazo un país la fotocopia de un cuaderno de un tipo bueno, qué sé yo el tema todavía de los cuadernos porque en mi cabeza ¿de qué cuaderno? de los que no llamaron un escribano como para que certificara la vejez del cuaderno la letra del cuaderno sí, eran fotocopias bueno, por eso le digo ah, una fotocopia la fotocopia de los cuadernos estaban en algún momento estaban los cuadernos y si sacaron fotocopias lo que pasa es que no sé si le arrancaron hojas a los cuadernos o le agregaron hojas claro, usted si tiene fotocopias puede decir como no están numerados ¿saben las cosas que se pueden hacer con la fotocopia? ir al baño sobre todo hay que agollarla varias veces porque el papel es duro claro pero a ver ¿quién me garantiza a mí que de un cuaderno no agregaron hojas o no sacaron hojas sí, sí no están numerados por supuesto hojas 5, 6, 7 ah, mira acá falta la hoja la hoja 8, 9 bueno, pero lo que yo le pregunté quise preguntarle volvamos a la pregunta no me acuerdo donde empezamos ya no, no con respecto a la entrevista de si no notó que el presidente Mauricio Macri tiene otra actitud ¿y con qué gano con eso? vamos a poner que le digo que sí ¡qué buena actitud! vamos a decirle que diga que no ¡qué mala actitud! no, no, no me vuelvo para a ver si yo me expresé mal en la pregunta perdón ¿usted se acuerda de un presidente que no sabía por dónde salir y en Tinelli sí ya estaba medio como no lo notó así a Macri con estas declaraciones como que a ver no sé dónde no o está armado esto a eso me refiero o esto estaba armado y aparte con Majul no, cómo va a estar armado con Majul qué mala persona que usted cómo va a pensar eso me voy dice Majul lo dijo esa noche dice yo ni le había mostrado las preguntas te creo y toda a ver este es un concurso de estúpidos y estamos todos ahí en qué estúpido en qué número se encuentra usted estúpido no, yo primero porque miro yo primero porque miro porque mira me tiene sin cuidado la actitud de Macri me tiene sin cuidado si está si golpea una mesa si no golpea una mesa si está desorientado estás desorientado y no sabes no me interesa nada no me interesa me interesa realmente los hechos los hechos en sí el presidente Macri prácticamente dijo yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que el juez Ramos Padilla no esté más en esa causa muchacho el poder ejecutivo el poder ejecutivo el poder judicial el poder judicial y más que un presidente lo diga lo diga diga yo voy la república ¿eh? la república eso me jode pero un presidente que arrancó tratando de poner por decreto a dos miembros de la suprema corte de justicia o sea como diciéndole a cualquiera yo voy a hacer lo que quiero fumar sí ese fue el suprema corte de justicia ese fue el detonante ese fue el detonante vos fumá yo hago lo que quiero a mí me voy soy presidente y hago lo que quiero esto sí me puede preocupar después si está nervioso si no está nervioso está nervioso sí se pone nervioso para mí se pone hay nerviosismo porque sí es cierto que todas las encuestas están marcando claramente que ya no la tiene fácil para la reelección sí sí que ya no la tiene fácil en primera vuelta ni en segunda vuelta se le empieza a complicar el panorama ahora también le hago una pregunta si quiere después vamos a un primer corte vamos usted habrá advertido que el Fondo Monetario Internacional ahora nos da 9.600 millones 20.000 está bien pero ahora aparecen 10.000 y pico de los cuales esto si querés utilizalo para aumentar la asignación universal dale más a los pobres dale más esto por acá es para esta detallita para que el dólar no aumente sí está yo ayer miraba quién tiene que pagar esta plata que va a haber que devolverla al Fondo Monetario Internacional totalmente usted se la va a devolver y todo el mundo yo también todos todos se la va a devolver ¿está? sí y el próximo gobierno que venga pero si la estamos haciendo si están frenando el aumento el aumento de gas de electricidad lo que sea de gas fundamentalmente para que lo paguen enero y febrero sí si le levantan un 46% a a la asignación universal por hijo si este tomate para que el dólar no yo tengo que pagar la campaña de Macri ah claro sí sí totalmente si la plata hay que devolverla ¿quién le paga la campaña a Macri? lo dije yo todas las campañas que están en el gobierno las pagamos nosotros no está bien pero una cosa una cosa que vos la pagué la pagué con la que tenés y otra cosa que la pegás la pegás en eso tiene razón en eso tiene razón o sea todos los argentinos pedimos un crédito que se utiliza para hacer la campaña para hacer la campaña de Macri endeudemos el país para que durante 5 o 6 meses parezca para los estúpidos parezca que se han acomodado un poco las cosas y terminamos pagando la fiesta todos los que entramos yo no entro jubilado de la mínima 11% yo en esta fiesta no entro estoy papagador yo lo que pasa es que ustedes ya están ya son cuidados no esperen que se que se que se vamos al corte vamos al corte vamos al corte